Muy bien, pues buenas tardes y bienvenidos. Espero poder compartir con todos y con todas parte de mis experiencias, de mis reflexiones y voy a intentar además de hacerlo de una manera que es el método tradicional por excelencia que se puede resumir como Yishin Denshin, de corazón a corazón. Vamos a hablar de una vía, de un camino y explicaremos de qué se trata, qué es, pero si algo es, y ya lo ha anunciado la presentadora, es algo experiencial, algo vivencial, algo del corazón. Por eso, en la tradición oriental, Shin, a veces traducido como corazón, a veces mente, a veces espíritu, nosotros nos armaríamos un lío porque entraríamos enseguida con la mente a decir, bueno, cómo quedamos, el corazón, la mente, el espíritu, y ya estaríamos dándoles vueltas y matando la magia poderosa de esta frase, que nos habla de la posibilidad que tenemos los seres humanos, de conocer nuestro propio corazón, nuestra propia mente, nuestro propio espíritu, y compartirlo y contactar con otros como nosotros, puesto que quizás en esa dimensión de la mente, en la dimensión de lo espiritual, en la dimensión de la energía interior, quizás estamos mucho más unidos, mucho más cerca de lo que a veces externamente lo estamos. Entonces, todas las tradiciones de la humanidad, de Oriente y Occidente, nos hablan de guerreros y guerreras que son sinónimo de fortaleza, de enfrentar los miedos, a veces más terribles, de ser capaces de realizar hazañas que cotidianamente seríamos incapaces, hombres y mujeres que se enfrentaban, a veces con armas, a veces con las manos, a situaciones de vida o muerte. Y los encontramos entre los pieles rojas, aquellos guerreros que decían aquello de hoy es un buen día para morir, a no ser que la muerte quiera luchar. Hablar de la muerte, hablar del combate, según cómo nos coja a nosotros mismos, en qué momento, incluso puede generar, a muchas personas les genera ya terror, miedo, combate, la muerte, son conceptos que a veces no queremos ni asomarnos, porque son los grandes desconocidos. Y sin embargo, don Juan, cuando va iniciando a Carlos Castaneda en ese camino del guerrero, le explica que la muerte es una de nuestras mejores consejeras. Entonces, qué paradojas, ¿no? Para el camino del guerrero, la muerte es una fuente de inspiración, en una vida quizás sencilla, ordinaria, cotidiana, puede ser algo que genere terror, miedo, confusión. Entonces, ¿cómo puede ser que ocurran estas dos facetas que nos pueden pasar a nosotros mismos? A veces, la cercanía de la muerte sabemos por estudios realizados por especialistas, por médicos, experiencias cercanas a la muerte. Aquellas personas que han vivido un coma, un momento donde clínicamente hemos estado muertos, y luego han despertado, hay algo que casi todos cuentan, que esa experiencia de morirse y descubrir que hay una conciencia dentro de ese proceso que denominamos muerte, había cambiado sus vidas, había redimensionado el valor de la vida. Y quizás aquellos que han vivido esa experiencia cercana de la muerte pueden entender un poco más a Carlos Castaneda y a Don Juan cuando le explicaba que la muerte puede ser una consejera, para poder aprender a dimensionar, a valorar la vida. Bueno, ¿es que se puede evitar la muerte? Vida y muerte son como las dos caras de una misma moneda. Y quizás vamos a descubrir hoy que es precisamente la dualidad, y en eso fueron magistrales los taoístas, para intentar expresar algo que es cósmico, que es social, que es biológico-natural, de la naturaleza y sus ciclos, que es psicológico, que es la lucha de las dualidades. Las dualidades de la justicia y la injusticia, de la felicidad y del sufrimiento, del bien y del mal, de la luz y la oscuridad, del día y la noche, del amor y del egoísmo. Dualidades que si están ahí, a veces solemos tender ligeramente a juzgar de una manera un poco frívola, de que las cosas que nos producen sufrimiento son cosas malas y las cosas que nos producen placer son cosas buenas. Y quizás en esto tiene mucho que ver nuestra cosmovisión, que es una cosmovisión que ha sido muy utilitarista en la que vivimos, muy basada en lo físico, en la búsqueda del confort, en la búsqueda de lo bonito, de la parte agradable. Pero, ¿qué es eso de agradable y desagradable? ¿Qué es esta dualidad? Pues por eso digo que en el taoísmo quedó de una manera simple, simple, pero profundísima, expresada en la idea del tao y del yin y el yang, que es la expresión manifestada del tao. El tao es algo así como una causa primordial, desconocida, innombrable, fuente de toda la vida y de todo el mundo, que su primera expresión es la dualidad. Y esa dualidad expresada en el símbolo, este símbolo blanco y negro, este yin y yang, en donde hay una danza cósmica de esta dualidad, desde el principio de los tiempos. Los egipcios en su cosmogonía nos hablaban de que en un principio tampoco había nada, como en la cosmogonía del taoísmo, no existía nada, estaba todo latente, no había venido nada todavía a la existencia, no existía el universo, no existían las personas, no existía nadie que pudiera preguntarse, como ahora nos preguntamos, ¿quiénes somos? ¿de dónde viene la vida? Todas las cosmogonías se ponen de acuerdo en que hubo un momento primordial donde no había nada. En la cosmogonía egipcia nos hablan de que hubo tres elementos que vinieron a la existencia de ese nun oscuridad primordial, caos primordial, energía homogénea primordial. La luz, la vida y el orden. Y ahí se genera la dualidad y la lucha. En el momento que surge la luz, se genera la dualidad con la oscuridad. Y aún hoy nos acompaña. Tenemos el día y la noche como recuerdo de ese momento cosmogónico. Todavía hoy la vida es una danza diaria de luz y oscuridad. Y eso da vida en la naturaleza, necesita la naturaleza el descanso de la noche para renacer la luz de la mañana. Tenemos vida, decíamos también, y su dualidad, la muerte. Todo en la naturaleza, incluso las galaxias y los planetas y los soles y los gusanos y las moscas que duran horas, y las abejas, 40 días. Y las personas, 80, 90, 100. Pero vivimos y morimos. La vida y la muerte danzan, como este yin y yang. Danzan para mantener la vida. Las estaciones danzan expresando la vida, primavera-verano, ocultándola, otoño-invierno. Y el orden, otra dualidad. En el momento que surge el orden cósmico, maat, surge también la dualidad con el caos. Menudo caos tenemos en la cabeza, muchos días. Mucho caos en nuestra habitación, caos en nuestra vida, pero también hay caos en la sociedad. Entonces fijaros que esos tres elementos primordiales que dieron nacimiento a la vida quedaron danzando para mantener luego la vida y mantener la renovación y la recreación de la naturaleza, de la biología. Ahora lo veremos un poquito. ¿Por qué? Porque es importante entender esto. Para tomar conciencia, a modo metafórico, simbólico, de lo que vamos a hablar aquí, que se va a transformar en una vía de iluminación, que es la vía del guerrero, en una vía de comprensión, en una vía de experiencia, en una vía de autoconocimiento y autorrealización, va a ser gracias a el darnos cuenta de que participamos de una vida que contiene unos ingredientes y unas leyes y unos principios. Y tienes dos opciones, jugar a ellos, incluso divertirte con ellos, aprender con ellos o estar a la contra y sufrir por no aceptarlos. ¿Os imagináis que no aceptáramos eso de que anochezca? Anochecer, cachin la madre, todos los días ahí. Hemos terminado de hacer la cena, la cocina llena de platos sucios, ya sé que no os pasa, pero imaginaros que os pasara. O la habitación llena de zapatos y calcetines por ahí tumbados, tirados, y nos tenemos que poner a limpiar y a poner orden, todos los días. Imaginaros que no aceptáramos, hay personas que no lo aceptan, mantienen el caos constante. Y lo mismo ocurre con la luz. Todos estos elementos cósmicos nos acompañan a nivel cósmico, ritman la naturaleza. La naturaleza necesita morir en otoño. Las hojas necesitan caer de la rama para permitir un espacio para la nueva hoja de la primavera. ¿Os imagináis que en una rama de un árbol solo fuera añadir hojas? Pobre árbol. O añadir frutos. No, las hojas caen. No solo los de hoja caduca. Todos llegan a caer. ¿Y qué hace la naturaleza en el mismo momento que cae la hoja o el fruto al suelo? Empieza a destruirlo. La putrefacción. Empieza un proceso natural que ocurre en donde se vuelve a convertir en algo útil, necesario para la nueva vida. Sería algo así como, imaginaros, que cuando está saliendo la nueva hoja, el nuevo fruto, está tomando la raíz los restos de las viejas hojas destruidas, podridas, que a través de la savia forman parte de las nuevas hojas. Las nuevas hojas, el cuerpo humano, cuando nace un niño, cuando el niño en el diente materno se está construyendo, lo hace a través de átomos que vienen del pan, del tomate, que lo traemos de la cosecha, de la tierra, de los restos que el otoño, metafóricamente hablando, ha descompuesto. Por lo tanto, la muerte, putrefacción, desaparición de la vida, de lo viejo, de la vieja forma, forma parte del ciclo natural de la vida. Los animales nacen y mueren, las plantas nacen y mueren, los seres humanos nacemos y morimos, luego la muerte es natural. Ya en época de Buda, a Siddhartha Gautama, una madre murió su hijo, recién nacido, y entonces, pensando que eso, por un lado, era una gran y terrible injusticia, como un recién nacido sin oportunidad de vivir siquiera, acababa de morir, y había escuchado que había un hombre muy sabio, muy sabio, Siddhartha Gautama, que conocía los secretos de la vida y de la muerte, y se decidió a preguntarle, bueno, a preguntarle no, a pedirle que le devolviera la vida a su recién nacido. Y fue entonces cuando, en esta historia budista, Buda no dice que no de entrada, simplemente le pide una condición, que traiga unos granos de mostaza de una casa en donde no haya habido en el último año ninguna muerte. Y haciendo un peregrinaje, buscando granos de mostaza, descubrió que en esta casa murió la vaca, en esta murió el abuelito, en aquella murió, y pasó el tiempo, y no hizo falta que nadie le explicara nada porque lo comprendió. Y sin de en sin. Hubo algo, conciencia, mente, espíritu, que se unió con algo de la vida, y descubrió que es algo que pasa, que es algo natural, y que no solo me pasa a mí, hay algo que compartimos todos los seres. Es el dolor de la pérdida, es que algún día desapareceremos y a veces no lo entendemos. ¿Y por qué cuento esto? Primero, por el tema de qué es eso de un camino, una vía. El camino del guerrero, la vía del guerrero, y cómo lo unimos con la existencia de la dualidad. Porque hay dos maneras de vivir esta dualidad, vida-muerte. Porque, ¿qué es la vida? Puedes vivir una vida con sentido, el sentido de la vida, ¿no? Seguro que os habéis preguntado alguna vez, ¿cuál es el sentido de la vida? La palabra o la expresión, el sentido de la vida, es la vía, es el camino, es el do, el tao, el dharma. En castellano le llamamos el sentido de la vida, como un poco medio filosóficamente o medio no queriendo entrar mucho a la profundidad. Fijaros, la palabra sentido. Por un lado está el sentido como sentir. Y sentir es conectarte con algo, es fusionarte con algo. Luego, el sentido de la vida o el camino de la vida es algo que tienes que lanzarte como en el agua y mojarte, salir a experimentar, sentirlo. A veces se describe lo básico de la meditación, de esta búsqueda interior, como sentarse y sentirse. Porque si no te paras a sentir que tienes cuerpo, que tienes emociones, que tienes pensamientos, que tienes lucha interior, que tienes dudas, si no te paras a sentir, eres el gran desconocido. Por lo tanto, fijaros, el sentido de la vida, primero es aprender a sentirla, a conectarte. Otro. En el tráfico hablamos de cambio de sentido. ¿El sentido? ¿Qué es el sentido en el tráfico? La direccionalidad. Hay una dirección en la vida. La vida lleva una dirección. A veces se le ha llamado la evolución. Es lo que hace que toda la gran sinfonía cósmica de la naturaleza camine hacia algún lugar. En latín, los romanos le llamaron universus. La diversidad que camina unida, como diversidad, pero en un solo sentido. Universus, cosmos de los griegos, el gran orden. Maat de los egipcios, como decíamos. Dharma de los hindús. Tao de los chinos, taoístas. El orden Li de los confucianistas. El Do del Zen. La idea de la direccionalidad. Hacia arriba. Y transmutándose. Es un camino de ascensión y de transmutación. Aún así, la naturaleza, de una manera más lenta y milenaria, también camina en ese sentido. Metafóricamente, podríamos decir, el carbono, el carbón, que a través de los milenios se transforma en diamante. En la intimidad de la naturaleza, las plantas, el universo, las estrellas, camina también en un sentido hacia esta perfección. Y hay una inteligencia que es ese Tao innombrable. Pero que le llama Tao, dice Lao Tse. Le voy a llamar Tao, para entendernos. Pero ¿qué es ese Tao? Es esta diversidad formada por los planetas, la vida en los planetas. Ese gusano que participa en airear y oxigenar la tierra para que crezcan el trigo. Y esa abeja que poliniza, esas nubes que condensa el agua por la temperatura y entonces llueve y la lluvia alimenta a la tierra. Este gran espectáculo, esta gran sinfonía de la vida que colabora misteriosamente junta, caminando en un sentido, es el sentido natural. Entonces, sentido de sentir, sentido de dirección única. Y hay otro sentido, que es cuando dices, ¿esto tiene sentido? ¿Sentido? ¿Qué sentido tiene esto? Aunque lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Como conciencia. Como conciencia de lo que, de esta dirección. Vivirlo conscientemente. Luego, hay una dirección que debe convertirse, descubrir cuál es esa dirección, hacerlo consciente. Y es sentido, fusionado, de corazón a corazón, de mi corazón a corazón de la vida, del corazón de la vida al mío. Y esa era la transmisión dentro de la vida, dentro del do, de maestro, maestra a discípulo, discípula. De persona experimentada, conectada con ese sentido, a persona que está comenzando a aprender ese sentido. Entonces, el que ya ha vivido el proceso, tiene algo que enseñar. Pero, ¿cómo se enseña? En Occidente, rápidamente, escribiríamos un gran libro, una gran enciclopedia. Y explicaríamos todo. Cómo hacerlo todo. Tomo uno, tomo dos, tomo tres, tomo cuatro, de cómo hacerlo todo. Dentro de la vía, por eso todas las culturas tenían esta vía. En Japón se desarrolló de una manera especial y estuvo asociado al zen y a las artes marciales. ¿Y por qué? Porque no sé. Bueno, también estuvo asociado al arte, a la jardinería y a un montón de cosas. Todos los aspectos de la vida humana cotidiana fueron rodeados, fueron impregnados, fueron traspasados por la filosofía zen. Pero, ¿por qué llama tanto lo de las artes marciales en Japón? Por algo muy sencillo. Cuando llegan los monjes zen, era una sociedad guerrera feudal. Es lo que se encuentra, es lo que hay. Si hubiera encontrado una sociedad de jardineros, pues hubiera sido probablemente lo que hubiera traspasado más hasta nosotros. Pero una sociedad guerrera. Y era una sociedad guerrera y nos lo podemos imaginar, eran muy fieros, muy rudos, muy experimentados. Y una escuela de guerreros, wujutsu, o en China, wushu, sabían el uso de muchas armas, de técnicas de medicina, es decir, de cómo infligir daños y de cómo curarlos, de utilizar arcos, espadas, lanzas, y de... Bueno, era una profesión, de ahí el samurái, la sociedad samurái, una profesión. Y estos hombres muy duros, muy fuertes, muy capaces, que no temían a la muerte de manera natural ya, antes de llegar a los monjes zen, de repente llegan estos monjes y cuando se produce el encuentro, los samuráis no podían entender cómo habían logrado enfrentar a la muerte sin miedo, cómo habían logrado el grado de fortaleza, mezcla entre sabiduría y fuerza, cómo lo habían logrado, y les fascina tanto el poder que emana la serenidad, la dignidad del monje zen, su conexión con la fuerza interior del monje zen, que se convierten en discípulos suyos. Los grandes guerreros van a las escuelas budistas zen a aprender. ¿Qué es lo que saben, no? ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Ahí ocurre, primero, un fenómeno que tenemos que tener en cuenta. Nosotros, cuando hablamos de artes marciales, un arte marcial viene de Marte. ¿Marte marcial? La energía marciana, lo marcial, el símbolo de Marte, hace referencia a esto que hemos hablado, que existe en la naturaleza, que es el conflicto, que es la lucha entre los polos de opuesto. Mientras hay polaridad, mientras exista la polaridad, habrá lucha, en cualquiera de los niveles, cósmico, natural o psicológico. Mientras se genere polaridad, y la polaridad en lo psicológico se genera entre el valor y el miedo, pero también entre el amor y el odio. Y aquí entramos en el meollo de la cuestión y de la necesidad de que exista una vía, un sentido y un método y una toma de conciencia. Ese conflicto que vemos en la naturaleza es natural, es espontáneo, es guguéi. Guguéi es esa espontaneidad con la que surgen las... Guguéi es como florece una flor. Una flor no dice, prepara la foto que florezco. A las 4 y 20 anuncio, voy a florecer. No se sabe por qué florece. ¿Cuándo llueve? El otro día estaba volando en un avión, y cuando estábamos en tierra, a ver si les ha pasado. Estás en tierra, y está lloviendo, y hay gotas, está todo lleno de gotas y se hacen charcos. Pero ves las gotas contra el cristal, y las gotas en el ala. Gotas, una, otra, 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 otra. Incluso, si acercas al oído, puedes escuchar gota, gota, gota. Y de repente, qué cosas se me ocurrió pensar, ¿no? Se me ocurrió pensar, bueno, pero, ¿cuándo nace la gota en la nube, ya era gota o era como un charco? Bueno, ¿cómo nace la gota y cómo se forma la gota? ¿A partir de qué? Y entonces digo, voy a estar muy atento a la ventana, a ver si lo veo. Y efectivamente, hay un momento en donde no hay gota, y entonces, ¿qué hay? Hay como humedad, humedad. Entonces, hay humedad, esa humedad se condensa, y habrá un punto en la atmósfera que se convierte en gota. ¿Cómo se convierte en gota? Wu Wei. Ocurre. Tienes una semilla, está la semilla del loto, que dicen que han encontrado semillas del loto, de cientos o casi miles de años, que la han sembrado, y que ha nacido el loto. Ha salido la plantita del loto. ¿Cuándo dice una semilla, voy a empezar a nacer? Wu Wei. ¿Cuándo la fruta, ves ahí la fruta que está verde en el árbol, y hay un momento en que empieza a madurar? ¿Por qué empieza a madurar? Wu Wei. Entonces, las personas, ese proceso natural, lo desconocemos, y tenemos algo que no está en los animales y en las plantas, que es la conciencia. Las plantas florecen y se expresan Wu Wei naturalmente, los animales cuando les llega su época de aparearse, se aparean y cuando no es esa época ni se miran unos a otros. Cuando las aves les llega el momento de volar y migrar, migran y, ¿quién les ha dicho que migren? De repente están migrando a mil kilómetros, a cinco mil kilómetros, ¿y cómo saben dónde van? Wu Wei. Hay un proceso natural espontáneo que ocurre porque hay una inteligencia en la naturaleza que espontáneamente lleva la batuta de toda la sinfonía de la creación, de las estaciones, de las plantas, de los gusanos, de los animales, de las nubes, de la lluvia. Pero los seres humanos tenemos conciencia. Y un constructo que le llamamos a veces ego, personalidad, que lo hemos ido creando nosotros. Que soy yo. Y en el momento que aparezco yo, me separo de la naturaleza, me desconecto del Wu Wei y empiezo a decir yo lo que voy a hacer, lo que necesito, lo que quiero, porque yo sé mucho de lo que quiero. Bueno, a veces creo que sé mucho. Por eso, ahí viene ese proceso de la necesidad de un despertar, del que nos habla la tradición de la vía, la tradición del despertar de la conciencia, es que todo ser humano tiene que haber un momento en el cual este proceso que Siddhartha Gautama nos describe como las cuatro nobles verdades, dice que la primera noble verdad es la existencia de Dukkha. Dukkha es el sufrimiento, el dolor, la angustia, muchas veces se transforma en angustia vital, puede ser en tristeza, en decepción, en pena, tiene muchas expresiones. Pero desconocemos el sentido de la vida. ¿Este sentido? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es la dirección de la vida, el sentido de la vida, y resulta que no me siento conectado ni con la vida ni conmigo mismo? Entonces, es un triple problema. Sin dirección, soy una veleta. Una veleta es que voy a probar de ir por aquí, pero no sé si es por aquí, entonces siento inseguridad. Sin sentido, significa que un montón de teorías de lo que es la vida y por qué vivo entran y salen según la etapa de la vida. Y a veces intento buscar el sentido en el trabajo, a veces intento buscar el sentido en el dinero, a veces en la familia, y entonces estoy muy feliz porque tengo familia, pero luego esos hijos se van y me desprecian, y entonces me siento frustrado porque creía que me iban a ser amigos y me iban a ayudar y me iban a cuidar, y resulta que me aborrecen. Entonces, ¿qué sufrimiento? Entonces, hay como un sufrimiento derivado de no saber por qué vivimos, por qué sufrimos, como si nos faltara este sentido de la vida. Bueno, pues ahí surge la vía, la vía del despertar, que nos ayuda a conectar con nosotros mismos, con nosotros mismas, y que responde a la gran pregunta, ¿quién soy yo? ¿Soy estos huesos ordenados fantásticamente, estos músculos, estos ojos? ¿Soy estas emociones que son como una tómbola o unos fuegos artificiales? ¿Qué hay días que me siento pletórico, otros días que me siento hundido, otros días que no me siento? ¿Soy esta mente que está dando vueltas y creando como si estuviera le llaman a veces la mente de mono, ¿no? Cómo se está saltando de ramas a unas a otras, de unas ideas a otras, y a veces en un montón de confusión. Y me pregunto, ¿quién soy yo? ¿Existe quién soy yo? ¿Y existe una natural vía que además sea un sentido que sea universal? no sea sólo para mí, sino que sea una vía natural en donde podamos caminar todos. ¿Y existe un sentido conciencia en donde todos en la medida que vamos comprendiendo y teniendo una conciencia más amplia también nos encontremos en ese lugar más sabio, más iluminado, más consciente? y ahí surgieron las vías del despertar que las encontramos en Oriente y en Occidente. Fijaos que había, cuando llegan los maestros Zen a Japón, hay un general que le pregunta a un maestro Zen que de dónde proviene el miedo, pues se ve que se ha tenido que enfrentar a situaciones muy difíciles y le pregunta que de dónde proviene el miedo. Y entonces, ahorrando todo el proceso, yendo al grano, le habla que ¿quién eres tú? El que pregunta, ¿no? Porque si dices yo tengo miedo, le pregunta ¿quién es ese tú que tiene miedo? Entonces le pone Demérez y le enseña a meditar. Que eso no lo tenía. El Zen trae esta herramienta excelente de decir no sigas corriendo. No sigas corriendo en círculos en todas las direcciones buscando sentidos. Para. Eso también lo dijo Castaneda. Bueno, se lo dijo Don Juana Castaneda. Para. Para iniciar el camino para. No sigas corriendo. No sigas buscando fuera. Por eso, por eso, Bushu y Bujutsu, que significa traducido ordinariamente artes marciales, China, Bujutsu, Japón, Bujutsu. Si observas el detalle, los ideogramas de Bujutsu significa detener la lanza, detener el combate. Y si profundizas un poquito más, es el arte de detener dentro el conflicto, la dualidad, la lucha, que se transforma en serenidad y fuera en paz y orden social. Entonces, fijaros, busca el yo que se pregunta por el miedo. Entonces, empezó a sentarse a buscar ese yo que producía las imágenes terribles y descubrió que efectivamente en esa observación iban apareciendo miedos futuros a cosas que probablemente nunca ocurrirán. ¿Nos ha pasado de empezar a sospechar que pueden ocurrir cosas terribles que luego nunca ocurran, pero ahora estoy terriblemente preocupado? En este momento estoy angustiado, tengo estrés, tengo ansiedad, porque, ¿y si mañana pasa esto? También le aparecían en su interior remordimientos de cosas que él consideraba muy mal hechas del pasado. y intentando descubrir ese yo descubrió un montón de imágenes del pasado, del futuro y se descubrió que tenía dentro de sí una gran lucha, una gran guerra en movimiento. y así pues, esta vía de las artes marciales, esa vía interna de las artes marciales, lo que hace es recoger uno de los arquetipos que hay muchos, uno de los arquetipos naturales que están en nuestro interior, diría Jung, en la mente, en la conciencia colectiva o en el inconsciente colectivo. en el inconsciente colectivo ya existe la experiencia de parar la lucha interior, de la duda, del miedo, de la ansiedad, ya existe esa experiencia y esa experiencia bajo el arquetipo del guerrero está hermosamente, brillantemente expresado, por ejemplo, en Egipto también con el mito de Horus. A lo mejor suena Horus. Horus es una divinidad egipcia que es el hijo de Osiris y que tiene que combatir contra sed. Aquí tenemos entonces la dualidad. Horus simboliza el amante de la luz, ¿os acordáis? La luz, el orden y la vida. El amante del orden y de la justicia y el amante de la vida. El que anhela vida, orden, luz, luz como sabiduría, luz como comprensión, luz como belleza, luz como bondad, ¿sí? ¿Estamos más o menos? Entonces, ¿pero qué ocurrió? Apareció en el escenario de la vida de los egipcios sed, que simbolizaba lo contrario y tenía la actitud contraria. Provocaba el caos, llevaba la destrucción, generaba intrigas, generaba lucha, generaba guerra, desconfianza y usurpó el gobierno justo, bondadoso que había creado Osiris. Y entonces ahí, ¿qué hace Horus? Porque dice, ¿y qué hago yo ahora? Teníamos justicia, teníamos paz, teníamos arte, belleza, orden, amor, y ahora ha venido una fuerza que nos lo ha destruido todo nuestro mundo. ¿Qué hago? Entonces, claro, ahí o te conectas a ese arquetipo que dice, ¡basta! ¡Hasta aquí! Claro, no puedes decir, disculpe, señor sed, ¿tendrías la amabilidad de dejar de destruir el país de Egipto? Entonces, ¿no has acabado de decir la palabra que te ha abierto la cabeza el sed, que era un guerrero? Entonces, al mal, y está muy bien expresado en la comitiva del anillo, en el señor de los anillos, cuando la comitiva del anillo está huyendo, está todo el rato huyendo porque le persiguen todo tipo de personajes oscuros y siniestros, pero hay una imagen en la cual hay un gran monstruo que surge de una caderna que les sigue hasta un puente famoso con un abismo, y entonces, Gandalf, que es un mago, ahí tuvo que hacer de guerrero, y tuvo que decir basta, eleva su cetro de poder, su vara de poder, y dice, de aquí no pasarás, rompe el puente, y el monstruo se acaba, se cae al abismo. Entonces, hay un momento en donde lo bonito, el bueno que hay dentro de ti, es amenazado, como es amenazado el desierto en Egipto, amenazaba constantemente en devorar la zona verde de cultivo, entonces, se acabaría Egipto, y gracias al Nilo, la humedad del Nilo, mantenía el desierto, como fenómeno natural, lo mantenía a raya. Entonces, tiene que haber algo, también, cuando se desata el caos, cuando se desata la ignorancia, cuando se desata el peligro de acabar con la vida, y ahora estamos hablando de la vida humana, tiene que despertar un poder, y ahora hablaremos de ese poder, no confundirlo con la violencia, que frene el embate del mal, del desorden, de la oscuridad. Y por eso ha triunfado películas como la guerra de las galaxias, en donde está clarísimamente expresado este doble polo, el que busca el lado de la fuerza y el lado oscuro, el que busca el lado del amor, la compasión, la justicia, y el que busca la destrucción. Está en todas las sagas míticas, y por eso Hollywood, si ha querido triunfar, ha tenido que regresar a esta polaridad cósmica. Pero, ¿qué es lo que le trae la vía, por qué el do a las artes marciales? para que la sombra que está en nuestro interior, hemos hablado de la dualidad. ¿Por qué en el exterior hay injusticia? Porque en nuestro interior hay desequilibrio de polaridades. ¿Por qué hay un Darth Vader? Porque es la sombra, es nuestra propia sombra expresada en el exterior. Porque todavía hay guerras en el mundo, porque todavía hay violencia, porque no hemos conseguido todavía individualmente, colectivamente, detener Bushu, detener la lucha en el interior. Dicen que el valor sostenido, o sea, el valor aquietado en su polo pasivo, el valor tiene dos polos, uno activo y uno pasivo. En su polo la dualidad pasivo es la serenidad, el autodominio, la tranquilidad, pensarlo. El valor expresado tranquilamente ha detenido la lucha interior, pero hace falta valor, porque te has enfrentado a tus miedos, te has enfrentado a tus sentimientos de culpa, los has mirado cara a cara, te has atrevido a mirarlo y a aceptarlo, y entonces el valientemente enfrentar, mirar hacia tu interior, ese valor en estado de reposo, es la serenidad, el equilibrio interior, la tranquilidad, la quietud. y el valor expresado en el exterior es el coraje heroico. Vease la película El último samurái, que es capaz de enfrentar con una sonrisa, con un poema en el momento de morir. ¿De dónde surge ese coraje heroico? Porque se ha vencido en el interior la dualidad, el conflicto, la violencia. Entonces, cuando se combaten a las tinieblas y se le dicen de aquí no pasarás, no se hace por odio, no se hace por una cuestión personal, no se hace por agresividad, que es lo que asusta de la guerra, la violencia desatada, el odio que genera entre pueblos. Tú me pegas, yo te pego más, tú me tiras una bomba, yo te tiro cinco, que es la guerra como expresión de la violencia, como expresión de los instintos más oscuros del ser humano. Una guerra que trae violaciones, que trae destrucción y miramos la televisión y vemos de qué manera destruyen las ciudades, destruyen las personas, destruyen la vida en todas sus formas. El ser humano destruye porque no ha mirado hacia adentro y no ha podido pacificar, conocerse a sí mismo y encontrar un sentido. Porque el guerrero, el arquetipo del guerrero, cuando entra en la vía, el sentido de la vida despierta tres cosas. Conciencia y con ello comprensión y sabiduría, amor, compasión y despierta también la capacidad de compartir, de caminar juntos. Esa es la inteligencia. Son tres poderes, un poder que le da coraje, que le da capacidad de enfrentar el miedo, otro poder que le da la capacidad de conectarse con su corazón y con el corazón de los demás. Esto, ¿qué es lo que provoca? Que en el momento en que en nuestro interior resolvemos el conflicto, automáticamente en el exterior el conflicto va desapareciendo, los conflictos van desapareciendo. El exterior es un reflejo del interior, por eso todos los sabios como Confucio, Mencio y otros y Platón siempre explicaban cuál es la vía de mejorar el mundo, de hacer el mundo más justo. La educación. Educar, educir, sacar de dentro el potencial, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la manera? Pues educando, educando al pueblo. Por eso, educando a las personas. Las personas, los seres humanos, en esta dualidad podemos estar regidos, dominados, sin quererlo, no es algo que hayamos decidido, voy a estar dominado por los instintos más salvajes. Yo creo que en el corazón de todo ser humano, y eso nos lo expresan los sabios de las tradiciones, está esta bondad innata, esta luz, ese orden, esa vida, estos tres aspectos que hablábamos al principio que están en el cosmos, pero que como no lo sabemos, no sabemos cómo hacer este proceso, pues sin quererlo, por instinto, son los instintos de supervivencia que salen, surgen en nuestro interior a borbotones y de manera espontánea, el instinto de supervivencia, la reactividad, la parte más instintiva, va tomando las riendas de nuestras vidas, y en esta parte instintiva de ir defendiéndose, ir por la vida como con miedo hacia las demás personas, con miedo hacia mí mismo, genera conflictos en mí y conflictos en la familia, conflictos en el trabajo, por este ego, por este personaje que cada uno llevamos dentro, que intenta sobrevivir, la vía es una vía de conciencia, de despertar, de atreverse a mirar dentro, de atreverse, como decía también Castaneda, a hacerse responsable, a hacerse responsable de mi vida, de mi propio despertar, y por eso la vía, y de ahí que hemos creado el curso que va a dar comienzo la semana que viene, que es de la vía del guerrero, hemos preparado un curso de ocho clases, en las cuales poder profundizar en las claves comunes de esta vía del despertar, recogiendo la tradición de la India milenaria, de China, de Japón, y en general del acervo de la tradición. Hemos desarrollado un curso teórico y práctico para que pueda ser experiencial, en donde poder conectarse de corazón a corazón con estas claves y estas enseñanzas, claves para descubrir nuestro mundo interior, quién soy yo, para descubrir el sentido de la vida y para descubrir cómo la conciencia, la vida con sentido, la conciencia, cuando va tomando las riendas de nuestra propia vida, realmente nuestra vida se armoniza con las demás personas, se armoniza de manera natural con la vida. Fijaos que al principio decíamos, las plantas Wu Wei florecen espontáneamente, ¿qué es lo que nos impide a nosotros florecer? La mente. Ah, no, yo es que esto no puedo, ¿y cómo es esto de florecer? ¿me saldrán pétalos por la cabeza? No sabemos. Entonces está la mente ahí pensando, calculando. Por eso, a la mente hay que darle mapas, al corazón maneras de conectar, de sentir y al cuerpo acción. A los tres hay que alimentar. Por eso, a los que estén interesados en profundizar un poquito más sobre estas claves, además, de alguna manera, con este eje de detener el conflicto, que es el arquetipo de la vía del guerrero, que es universal y que está en todo corazón de hombre o de mujer, no tiene sexualidad, sino que es el arte de detener el conflicto, de detener la amistad, la enemistad de vida-muerte, el arte de detener la dualidad en el mundo mental, en el mundo emocional. Así que, sin más, os invito a esta apasionante búsqueda y espero que haya, al menos, ilustrado un poquito en la imaginación e inspirado este milenario arte de detener la lucha y de encontrar el sentido de la vida. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos